¿Viste la canción norteamericana que todo el tiempo dice, yo no sé por qué dice, y dice Eiyu, Eiyu, Eiyu. ¿Qué es lo que es Eiyu? Vamos a explicar. Eiyu es una, digamos, una palabra que profiere un locutor hacia otro locutario, ¿cómo va a llamarle la atención? Eiyu, ahora si vos en guaraní cerrado decís Eiyu, es casi igual. Y si el contexto comunicacional es distinto, por ejemplo, en un descampado y hay un Yuyala atrás, y vos le mirás fijo hacia la señora, es para ejemplo nomás, no te pongas celoso, le mirás fijo así, hola mi reina. Y yo pues, ya es otra cosa. Ya sabés, ya. Y no me vas a joder correr vos porque estás con muletas, ¿verdad? ¿Qué puntería va a elegir, eh? ¿Qué bala? ¿Cómo andamos? Ah, me hiciste acordar, tenés razón. Quiero agradecer a quien me chuleó esta noche, me vistió, churro por demás. Ese Messi me copió, yo ya tenía de antes. Desde la comunión que tengo de este saco. Y Messi me copia ahora balón de oro de las horas. Yo que cuidé, planché todo y bien este. Este que me vistió me asesora, quiero agradecerle al Ciego Sosa. Y a mi sonidista, el Sordo Rosa, que también me acompaña esta noche. Y mirá la camiseta que me traje el complemento, pues. Ah, ah, la albirroja, corazón, chepapa. Me traje la albirroja, me traje la albirroja, pues, para que no me confundan con inglés. Y no sabía si venir, me dijo Eduardo, mi amigo Eduardo, me dijo, venite elegante es por. Va, elegante es por. Y ahí entonces decidí, bueno, elegante arriba es por abajo. Claro. Así fue que, bueno, mi tereré pude cruzar también, qué quebranto, qué quebranto. No saben todo lo que sufrí para llegar hasta acá. Tuve que desviar, recalcular con el GPS, porque tuve que venir por el río. Demasiado control la ruta. Era sobre ya. Así que estoy contento por demás, me siento anonadado esta noche, porque la lancha se me quedó lo último en el metro, así que anonadado. Y traje mi termolar, puede creer que me revisa todo el aguanero siempre, qué quebranto que me da. Me revisa y me dice que eso que trae ahí, cocú nomás le digo. Cocú, un yuyo lavativo hepático, xera. Y me dice, ¿por qué está prensado? Qué quebranto, qué quebranto, qué quebranto. Ahí está. Y me dice, qué bárbaro. Y le digo, ¿por qué está prensado? Pero mi amigo, vos tenés que organizarte, xera. Atendé un poco. Viste que viene el caldo en cubo. Y bueno, este es cocú en cubo, pues. Y le digo, arro. No entiendes, pues, esas cosas. Cosas que pasan, dice el aguanero. Pero llegué, mirá lo que es esto. Yo llego a vender una tele de esta, ¿sabes qué es la plata que hago? Contento por demás. Impresionante. Llegué, llegué. Ya estoy contento celebrando con ustedes. Veinticinco aniversario. Bodas de plata. Atenden. Qué orgullo eso. Qué orgullo. Yo fui y le recé a la gente. Y le pedí, le dije. Dame veinticinco bodas de plata. Qué importante eso. Y le fui y me encomendé. Y le dije, no me mandes bodas. Pero mandame plata. Eso sí. No, contento. Por demás. Esto es impresionante. Demasiado bonito. Y yo arranqué desde abajo. Eso quiero contarles. Arranqué desde abajo. Desde abajo a abajo mismo. Una cosa. Yo arranqué como técnico superior en colocación de productos de baja salida. Atenden. ¿Qué es esto? Vendedor ambulante, ¿qué le dicen? Claro. Vendedor ambulante. Pero, ¿con qué técnica? Te explico rapidito con qué técnica. No es así nomás. No es así nomás. Vos tenés que elegir a la víctima. Digo, al cliente. Una vez que elegiste al cliente, vos le tenés que perseguir, perseguir, perseguir. Tenés que sacar todos los productos de baja salida. Son esos que de la mesita no pudiste vender, pues. Entonces, cargás el portaceno, el calzoncillo, el pendrive. Lo dividí, la película. Y le seguí, le seguí, le seguí, le seguí. Y a medida que avanzás la cuadra, tenés que bajar el precio. No queda otra. Y a medida que, por ejemplo, si vos ofrecés un pendrive, a medida que avanzás la cuadra, aumenta la capacidad de almacenamiento. No sé cómo sucede, pero sucede. Vos tenías, por ejemplo, arrancaste con cuatro gigas acá, terminaste con un pendrive de treinta y dos gigas. Le daba algo, ¿verdad? Y te digo, no sé cómo sucede, pero sucede. La magia del comercio. Y de ahí, al poco tiempo, tuve mi casa comercial. Casa Maradona le puse. Le puse el nombre Curepa, claro, porque tú sabías que el cliente que apuntaba no le voy a poner Casa Pelé. No me va a comprar nadie, pues. Y así que, de ahí, de Casa Maradona, mi casa central, tengo de todo. Tengo ferretería, biombo, verdulería, biombo, combustible. Soy empresario petrolero también. Biombo, pirotengia. Juguete para los niños, biombo y vole, vole, así. Y tengo la sección jacú. Caliente. Le hago la translation para que no entiendan. ¿Qué le dicen? Y ahí tengo cada historia, Gerard. Qué quebrante. Yo estoy en la encarnación del otro lado de la frontera con Posadas Misiones. Y vienen y cruzan siempre y compran. Y viene una señora que encima que uno le viene y le vende bueno, bonito y barato. Cruza una señora a quejarse. Porque compró en la sección jacú y me dice, Rulor, 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 no anda esto, no sé cómo se apaga. Qué quebrante. Qué quebrante. Y así tengo miles de historias. Miles de historias. Y le agradezco a todos ustedes, esos aplausos, esa risa. Fuerte los aplausos nuevamente. Para Fernando Rosa. Yo le agradezco. Me tengo que ir. No quisiera irme. Ahora comprendo por qué dice que corriente tiene Pallé. No me quiero ir más acá. Así que si Dios quiere. Vamos a estar acá nuevamente. Muchas gracias. Hay una segunda presentación. Hay una segunda presentación para vos. Así que anda descansar un rato y después hay una nueva convocatoria para que la gente pueda seguir con el humor característico. Mariano Celista.